Juan Carlos López fue un destacado arquitecto argentino que nació el 3 de noviembre de 1938 en Buenos Aires, cursó estudios técnicos en el Colegio Industrial Ingeniero Luis Aguergo y luego ingresó a la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Buenos Aires, desde donde egresó el 28 de octubre de 1969. En sus primeros años como profesional, se asoció con los arquitectos del Franco y López Barbera, con quienes realizó edificios de vivienda en altura, sedes sindicales, oficinas bancarias y hoteles. Entre 1970 y 1993 ejerció la docencia en la UAB y en la UNLP como profesor titular de diseño arquitectónico. Falleció en 1996. En 1972 se estableció la oficina Juan Carlos López y Asociados, un estudio de arquitectura argentino que se especializó en el diseño de los primeros centros comerciales que aparecieron en la Argentina a finales de los años 80 y comienzos de los 90. Desde la década de 1970, la oficina experimentó con nuevas tipologías en arquitectura comercial, como las galerías a cielo abierto. Destaca por primera ocasión en el medio de la arquitectura en 1985 cuando la revista Nuestra Arquitectura le dedica a uno de sus números demostrando algunas de sus primeras obras. Se sabe que su primera gran obra fue el Soleil Factory, un centro comercial ubicado junto a la autopista panamericana en la zona del Gran Buenos Aires. Siguiendo una estética influida por Luis Kahn, es un edificio de ladrillo al estilo de los malls norteamericanos con una gran playa de asesoramiento al aire libre. Aquel mismo año, López y Asociados ganaron el concurso del Centro Gasilia de Buenos Aires para la creación de la nueva sede en cuya fachada ya se ve un cambio de estilo hacia el postmodernismo que se nota más que nada en la utilización de recursos tomados de la arquitectura vieja. En 1988 se inauguraba el Patio Bullrich, el primer shopping diseñado por López y Asociados en Capital Federal, uno de los barrios más exclusivos de la urbe. En este supermercado ya se ve el estilo postmodernista que se convertiría en el característico de Juan Carlos López y Asociados a lo largo de los próximos años, alusiones a arquitecturas clásicas, uso de franjas horizontales, decodores alternados y materiales vistosos como el granito. Dichos aspectos se exaltaron más en el siguiente diseño del estudio, el Centro Comercial Alto Palermo, inaugurado en 1990, en el periodo que ocupaba la cervecería Palermo en Avenida Santa Fe. Era un sector bastante degradado de un barrio de clase media alta que desde la inauguración del shopping tuvo un auge inmobiliario y se llenó de torres de departamentos. En 1991 trabajaron en el Punta Carretas Shopping en Montevideo, ocupando el periodo del antiguo penal de Punta Carretas y al año siguiente se abrió Seifer Zurdo, un estudio compuesto por dos ex socios de Juan Carlos López y Asociados. En 1993 el estudio se asoció con Dubión Hitch y Manteola Sánchez Gómez, en el diseño de estilos de Torrego, la transformación de los viejos estilos seriaderos de la compañía Minetti en un complejo de loft de alta categoría en el barrio Palermo Viejo. Un año después se estaba inaugurando en San Miguel de Tucumán la nueva terminal de Omnibus junto con el shopping del jardín. Además, aquel mismo año Juan Carlos López y Asociados trabajaron en dos proyectos de reciclaje en el puerto Madero, transformando cuatro inmuebles de ladrillo a la vista construidos en 1900 para depositar mercaderías en inmuebles de oficinas y casa con restaurantes en planta baja. Al año siguiente avanzó el plan de galerías pacífico, la remodelación de un antiguo inmueble construido en 1890 que jamás fue culminado y gozaba de una bóveda de hormigón agregada en 1945 que había sido demolida y reemplazada por otras de vidrio abriendo las galerías a la luz natural. En 1998 el estudio creó el proyecto general para la urbanización del complejo dinosaurio en la localidad de Córdoba, un plan del conjunto dinosaurio que incluyó un supermercado denominado Dinosaurio Mal, un barrio de 12 torres residenciales denominado Parque Milénica y un estadio y arena de espectáculos, el Orfeo Superdomo. Además del master proyecto, Juan Carlos López y asociados crearon una de las torres de casas del grupo. Una de las últimas obras conocidas del estudio es el reciclaje del antiguo inmueble de Agar Cross en la avenida Recorrido Colón 505, para transformarlo en el Recorrido Colón Plaza Office, un emprendimiento de oficinas de alquiler haciendo un trabajo asociados con Rovirosa Bécar Varela Pacinato. Y así es como concluimos esta presentación sobre la vida y obra de este gran arquitecto. Muchas gracias. Gracias.